De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos contentos con Josué Con este Josué que nos va ayudando a imitarlo ¿No es cierto? Lindo Así que cuando nosotros estemos tambaleando Digámosle Josué, Josué Tú fuiste, llevaste la tierra A todo el pueblo A la tierra prometida Ayúdame a mí también a llevarlos A todos a esta tierra prometida del Señor Y veamos Veamos en este avance Que tenemos de Josué Hoy día Primera Josué 8 Y el Espíritu Santo tiene que iluminarnos Fortalecernos Para que esta palabra pueda ser Viva y eficaz Y mira Ten siempre en tus labios Las enseñanzas del libro de la ley Medítalo día y noche Para cumplir exactamente Todo lo que está escrito en él Así prosperarás en todas tus empresas Y tendrás éxito Palabra de Dios Debiéramos tenerlo ahí Escrito Como digo yo Ahí en el frigideiro Ahí en papelito En todas partes En los libros Cosa de encontrarme Tenga siempre en tus labios Las palabras del libro Las palabras de Dios Tenerlas siempre Y para que estén ahí ¿Qué es lo que tiene que ser? Lo es Leerla Estar impregnada de ella Entonces amados hermanos Queridos Tenerlo siempre Meditarlo día y noche Siempre Como dirás tú Claro Porque si yo lo tengo aquí Y yo leyera hoy día Esto que estoy leyendo Lo cierto Que tengo que leer Y yo leí Y él me dijo Que era fuerte y valeroso Ya Que tengo que cumplir Esta ley De amar al otro De servir al otro Bueno Y si yo lo tengo siempre En mi mente Me va a salir Me va a florecer Porque del labio Sale lo que está En el corazón Entonces Por eso es importante Hermano Todos los días Todos los días Aunque sea Una estrofita Un versículo Leerlo Y magullarlo Todo el día Y así me siento Hermana Que se aprendió Los versículos Un día Y lo repetía Ya Como que dijera Hoy día Que nos toca Primera O sea Josué 1 8 Tengo siempre Las palabras Del Señor En mi labio Y estaba todo el día Tengo siempre Primera Josué 8 Y ella Bueno Era más jovencita Y lo fue aprendiendo Y eso es Hermano Día y noche Ya Y tú te vas a acostar Con esa oración Con ese encuentro Con el Señor De darle las gracias Por el día Por lo que pasó Lo bueno Lo feo Lo agradable Lo desagradable Señor Te lo entrego Y un abracito Borracémonos Al Señor También Y acuérdate Que los matrimonios Son de tres Con el Señor En medio A ver Cómo va a florecer El amor Y dice Y tú Y prosperarás Porque si yo Tengo la palabra De Dios Sé lo que Él me dice Lo que yo haga Va a ser A nombre de Él Va a ser Pensando Qué es lo que Él haría Como decía Nuestro querido Santo ¿No es cierto? Alberto Y creo que Todos Lo dicen Y tendremos Que decirlo ¿Qué haría Jesús En este minuto En este proyecto Que tengo? ¿Cómo lo haría? Esto que tengo Que hablar ¿Cómo lo hablaría? ¿Qué diría? Lo que yo voy a decir Lo que yo tengo Preparado ¿O será otra cosa? Así que hermanos Queridos Hoy día Que nos quede claro Que tenemos Que tener Siempre Su palabra Meditarla Si voy en el auto Voy en el camino Por allá Me voy a ir Enrabiando Manezca hoy De pie Que estoy cansada Y voy Voy Señor Vamos conversando Qué linda Señor Mira estoy con este problema Ayúdame Levántame Vamos Señor Dame tu luz Y te la va a dar Así que Hoy día Digámosle Señor Aumenta Aumenta Mi fe Un día Más Para adorarte Un día Un día Más Para aprender Amar Un día Más Para adorarte Un día Más Para sentir Para sentir Tu amor Más Más Música Para adorarte un día más Para aprender a amar un día más Para adorarte un día más Para sentir tu amor Música 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 Música